Gracias, licenciada Jacqueline Redondo Vázquez. Estoy en el Aeropuerto Internacional de Golosón. Estoy al habla con Gustavo Castillo, es el jefe de Aeronáutica Civil. Y es que está cancelado ya los vuelos internacionales aquí en el Golosón, precisamente de y hacia Islas Caimán. Es así, licenciado, muy buenas. Muy buen día. Pues, sí, en este momento está suspendido. Fue decisión por seguridad que toma la aerolínea. Ellos tienen unos parámetros de un mínimo de operación, pues, de margen de seguridad. Y la verdad que el ambiente ahorita para el performance de la aeronave no nos permite cumplir, ¿verdad? Entonces, la aerolínea tomó a bien y a suspender su vuelo esperando la mejoría de las condiciones ambientales. Para operar esta aeronave, ¿qué nivel de seguridad requiere? ¿Cuántos metros de visibilidad o pies? Mire, por lo general se piden 4.000 metros de visibilidad para un tipo de aeronave categoría Charlie. Y entiendo que Caimán ellos piden 5.000 metros. Entonces, prácticamente nosotros ahorita, según el último reporte meteorológico, pues, tenemos 3.000 metros de visibilidad y estamos operando, pues, pero para otras categorías de aeronaves. ¿Eso le va a consultar otras aeronaves, es decir, alfa o de menor categoría, si están operando? Sí, sí. El problema es que ahorita, según el último reporte metal, pues, prácticamente eso lo estaríamos operando en la saiba. Estuvo una ley de mejoría en la mesa, San Pedro Sula, pero el reporte que tengo hace cinco minutos, si se aplica, así como acaba de ser emitido, debería ya estar inoperativo los otros cuatro aeropuertos. Roatán ya ratito está inoperativo, con Contín desde ayer. Pues, sé que hubo, hay algunas operaciones finalizando la tarde, por la tarde, pero ya ahorita, en este momento, según el reporte que acabo de recibir, deberían de estar, no sé si ya lo declararon inoperativos, pero deberían de hacerse automáticamente. Estábamos viéndose poco aeronaves de vuelos internacionales de otros países sobrevolando nuestro país. En caso de una emergencia, únicamente contaríamos con la saiba para poder aterrizar. Eso sí lo puedo decir, porque habría que evaluar el tipo de emergencia, ¿verdad? Es que es bastante riesgoso también traer una emergencia sin condiciones visuales óptimas. Los traería prácticamente con el mismo riesgo, pero se tendría que actuar de la manera posible, darles todos los servicios para que puedan tener su llegada segura. En el caso de los pasajeros de Caimán, ellos fueron notificados, bueno, obviamente, pues, es una empresa privada, pero vemos que no ha llegado ningún pasajero acá a Golosón, es decir, que fueron notificados previamente. Bien, las aerolíneas tienen que brindar la información y actualizarle a sus pasajeros cada vez que le estén consultando ellos de las situaciones que están. En este caso, creo que Caimán Airways, como una aerolínea responsable, tuvo que haber notificado a sus pasajeros previo a la salida, vía correo, vía los métodos que ellos creen convenientes. ¿Me intentas decir, ya con eso hay varios vuelos pendientes ya en este caso de esta aerolínea? Pues, tiene varios ya retrasados, no sé cómo van a ser. Tienen que mejorar las condiciones. Recorremos que también está el gran carnaval, que es el sábado, este sábado, y se estaban esperando que vinieran también grupos de Caimán a participar. Y de no corregirse la cuestión climatológica, estaríamos prácticamente sin contar con la presencia de grupos, o al menos que haya un plan B con otra aeronave de otra categoría, depende de las condiciones, como estén en ese momento. Muy bien, más adelante se podría cerrar el golosón también, dependiendo de cómo sea la situación. Sí, es que es variable. En la cuestión ambiental, el clima, todo lo que tiene que ver, creo que ahorita hay una capa también del polvo del Sahara. Entonces, estamos acumulando varias situaciones y según la brisa, la racha de viento, como estén los vientos, puede mejorar, puede empeorar. Entonces, las condiciones se están dando actualizaciones cada 45 minutos, que es el estándar, pero si hay una mejora en el momento, se actualiza en ese momento para que pueda existir operación o ampliar el número de operaciones. Gracias. O lo contrario, en este caso que nosotros estamos operando, declarar los inoperativos. Gracias, gracias. Muy amable. Gustavo Castillo, jefe de Aeronáutica Civil, en C.A. Yaclin Redondo Vázquez, compañera en el estudio. Si no hay consultas sobre esta situación, yo regreso a estudio. Recordemos, solo está operando en Honduras, únicamente el aeropuerto Golozón, el vuelo de Caimán cancelado por no contar con lo requerido, la mínima seguridad requerida para esta aeronave, según la capacidad que tiene, el rango que tiene, que es la categoría Charlie. Regreso a estudio.